En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Michoacán existe un estado fallido debido a que diversos conflictos no se han solucionado, como el caso de los normalistas que mantienen decenas de unidades secuestradas, así como a cinco policías retenidos, señaló la diputada perradista Cristina Portillo. Entonces, estamos frente a un estado fallido donde nadie resuelve nada y los problemas se complican cada día más. Entonces, en este sentido yo creo que sí es importante que el gobierno ponga atención porque se va agravando el problema del asunto y será más difícil componerlo. Para el diputado panista Sebastián Naranjo existen evidencias de la comisión de delitos por parte de los normalistas, pero no se entiende la causa por la que el gobierno no aplica sanciones. Se están cometiendo delitos, desde luego. Primero se está afectando la paz pública, después se está afectando el patrimonio de particulares. Y son delitos, digamos, entonces, pues yo no entiendo las razones por las cuales no se aplica el estado de derecho. El diálogo es lo fundamental para solucionar el conflicto con los normalistas, opinó el legislador local del PRI, Olivio López Mujica. Bueno, los exhortamos a que dialoguen con el gobierno del estado, con el gobierno federal en lo que le competa, y obviamente que lo que se puede resolver, pues que sea de esa manera, pero que reprobamos tajantemente cualquier acción violenta como medida de presión para obtener sus resultados. El gobierno del estado afirma que no habrá plazas automáticas y los normalistas han manifestado que no liberarán las unidades y policías secuestrados hasta que se les otorguen dichos espacios laborales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.